Hoy me niegas los besos que un día me robaste, una noche de ensueño y rebosante de excesos, cuando a mí te entregaste y me sentí tu dueño. Te asomaste a mi vida, te creí diferente, pero huiste enseguida, solo fui confidente. Qué pena que aún sonríe, te recuerdo aquel día, cálida y nada fría, en el que fuiste mía. Aún tengo la ilusión, aquella que sembraste, la noche de pasión que de mí disfrutaste. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.